Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver cómo se ponen, que el dorado va en la arena. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver cómo se ponen, que el dorado va en la arena. Mami va loca, con su infanidad, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas, me vuelves loco, quiero ponerte un poquito a poco. Sentirme en la playa con esa boquita, roja como el gato, milosamente.